Antes de comenzar quiero hacer mención al nuevo tema de Dope Boy junto a Izzy Mendez que salió hace unos días y se titula Dick. A continuación les dejo un adelanto pero recuerden que aquí en la descripción está el tema completo. Además si quieres aparecer en mi próximo video solo tienes que dejar un buen comentario con el hashtag Dick y suscribirte a su canal. Ahora si ya comenzamos y de principio les tengo una buena noticia. Hace poco Izzy A fue entrevistado por la gente de TV Altavoz y de esta manera se pudo conversar un poco sobre su reciente proyecto Izzy A El Comic, su serie de canciones Izzy A 2020 y una que otra situación. A mi lo que más me llamó la atención fue el último momento cuando se le preguntó sobre Bizarrap, si había hablado con él y si se viene algo próximamente. A continuación les dejo el pequeño fragmento pero recuerden que aquí en la descripción está la entrevista completa por si alguno de ustedes la quiere ver. Supongo que para este 2020, para este 2021 va a salir ese hit que la gente lo inesperado que espera todo bebé. Así que bueno desde ahora se abre la posibilidad de una music session de Izzy A o tal vez de un tema bajo la producción de Bizarrap. Me gustaría saber si la gente desea poder escuchar algún tema de Izzy A por Bizarrap. Recién salió Pininfarina Remix un tema de Ray al que se unieron Duki y Neopistea. A un día de su lanzamiento juntó más de un millón de reproducciones superando fácilmente al tema original. En este tema Duki mostró la faceta artística que la gente pedía ya que se habían acostumbrado a la misma. De esta manera se dio paso a comentarios buenos agradeciendo y festejando el regreso de Duki que todos querían. Duki debido a estos comentarios decidió salir a lanzar un par de palabras. Hey yo baby Pininfarina Remix, número uno en Tendencia, ya estamos afuera. Sarabu enorme para Juli, para J.Rage, sarabu enorme para Paz Libertad, los film makers, para Danilo Montana, Fontana, los productores, para vos, Nita, hermano, te amo. Disfrútenlo, espero que les encante. Y le mando un beso enorme a todos esos cabrones, machos, me están llenando mensajes, toda esa gente que está ayudando a mi amor diciendo que olió el Duki, que no sé qué, pa, el Duki nunca se va. Así que bueno, al final me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Qué opinan acerca del Duki de hoy y de sus canciones recientemente lanzadas? Es claro que se nota una evolución musical y personal la cual aún no termina de llenar a un par de gente. Kit Keo se encuentra de nuevo en boca de la gente por un tema bastante curioso, resulta que hace poco habló con AuronPlay y terminaron quedando para compartir el servidor de Auron. De ahí la gente comenzó a criticarlo por el hecho de que se considera a la comunidad de los videojuegos un poco más tranqui, más relax. Y por el lado de Keo, al ser un artista tan explícito, la gente piensa que no tiene o no puede entrar en esta comunidad por el contenido de sus temas. Pero bueno, les voy a dejar el directo de Keo tocando este tema. Hay un tema que me toca un poco los cojones, ¿vale? Y viene siendo, vamos a ver. Yo me gustan los juegos también, ¿vale? Sí, haremos dentro de poco Twitch con el Fall Guys, con el GTA, etc. Bueno, el otro día estaba en mi casa fumando, me dio por escribirle a AuronPlay. Me invitó a su servidor. En su servidor hay varios gamers, varias gente del mundo de esto que le gusta mi música, le gusto yo, fanático. Y bueno, pues yo dije, oye, a mí me arrancaría, claro que sí. Bien, se empezó a crear una especie de ultranegación y ultranegatividad. Hacia que yo entrase a jugar a un videojuego, alegando las mismas tonterías que llevan alegando toda la puta vida. Llevan cuatro años desde que saqué el Lollipop, o tres años. Dracukeo, etc. Con que, ah, no, este no puede estar en el servidor. Por las letras de sus canciones, bla, bla, bla. Vale, punto uno. Vamos a ver. Estamos entrando a un juego que se llama Grand Theft Auto que va de atracos, guerra de bandas, prostitución y drogas. O sea, empezando por ahí. Vamos a ver. Uno. O sea, vamos a ver. Vamos a ver. Pero yo no puedo entrar porque hace tres años hice unas canciones. Bien, yo quiero que ustedes, sobre todo el que no me conozca, lo que suele pasar de toda esta gente me he dado cuenta de que solo han escuchado un tema mío. Un tema. Que es al que volvemos siempre a Dracukeo, Lollipop, escuchen, chavales. Una cosa. Si te ha ofendido, lo siento mucho, pero mira. Mira, tú te ofendes por la canción de Lollipop o de Dracukeo que la persona que está al lado tuya se la flipa y le flipa a mí la canción. Y le encanta la canción. Entonces el problema no es ni yo ni la canción. Eres tú. Dos. Estamos en un mundo libre en el que uno puede expresarse. Eso no lo convierte en una mala persona. Lo convierte en toda la mierda que decís porque parecéis tontos, hermano. ¿Vale? Yo soy una persona que respeta a todo el mundo en la vida real. Cuando hago mi música voy a hacer lo que me salga de la polla y voy a decir lo que me salga de la polla. Si te sientes de alguna forma, métete un dedo en el culo, hermano. Pero no me empieces a tocar los cojones diciendo si yo soy esto, si yo soy lo otro, que lo único que has escuchado de mí es un tema. Y para terminar voy a decir una cosa. Igualmente, aunque haga las canciones que me den la gana y como me dan la gana, son temas que yo hice hace tres años. Yo en tres años he evolucionado como persona y estaría bien que ellos, no ustedes, ellos, también evolucionasen como persona. ¿Vale? A ver si evolucionáis un poco como persona que yo ya lo he hecho. Yo ya he crecido, me he hecho mayor. ¿Vale? Acabo de sacar un disco con 25 canciones. ¡Ay, no! ¡No! Me han cerrado, me han cerrado. Me han cerrado. Me han cerrado. Acabo de sacar un disco con 25 canciones, en las que hay muchas cosas que podrían escuchar, que es que solo han escuchado un tema. Pero a ver si evolucionan, chavales. A ver si evolucionáis un poquito. Keo terminó diciendo que todo es el resultado de una evolución personal y artística, que no es el mismo de hace tres años, ahora ha cambiado su forma de pensar y de actuar. Así que por lo mismo la gente no lo puede juzgar por una canción de hace años. Me gustaría saber la opinión de ustedes respecto a este tema. Keo también dejó un anuncio. Escondí un verso abierto en uno de los temas del disco. ¿Ya sabéis dónde está? Quiero que todos los que se atrevan se graben unas barras y las suban. Empezaré un challenge y el ganador se llevó unas zapatillas exclusivas. Muchísimas gracias a todo el mundo por comprar el disco. Estoy muy contento, está siendo un éxito. Cosas que decir, el disco lo podéis pillar en el corte inglés, yo me he pillado estos en el corte inglés, casa del libro, ya sabéis dónde está. He escondido dentro de uno de los temas del disco, he escondido un verso abierto, ¿vale? Para que os hagáis vuestra rapeada. Quiero que hagáis una rapeada y que la subáis a Instagram. Vamos a hacer un concurso y el que gane se va a llevar unas zapatillas exclusivas, ¿vale? Unas de esas mías, edición especial. Así que bueno, yo sé que todos no pueden participar, pero para quien participe, mucha suerte. Pero nada, de mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao.